Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Les saluda su amiga Lucero, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Amigas, el día de hoy quiero compartir con ustedes estas hermosas imágenes de decoraciones para primavera y pascua 2022. Son hermosas ideas de decoraciones, los invito a que se queden a ver este video, espero y les guste. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigas, el día de hoy les comparto estas imágenes de decoraciones de pascua 2022, ya que en las tiendas ahorita aquí en Estados Unidos ya hay muchísima decoración de pascua, ya ven los conejitos y huevitos de pascua en la mayoría de las tiendas. Amigas, mi intención de compartir estas imágenes de decoraciones es para que nos puedan ayudar a inspirarnos, a darnos ideas y poder estar decorando nuestro hogar. Aquí vienen muchísimas imágenes de decoraciones en diferentes colores para darnos más o menos una idea, porque yo sé que a veces nos gustan varios colores y aquí ya viendo las imágenes de decoraciones te pueden servir más en darte alguna idea y decidirte por algún color, por el color rosa, color lila, diferentes colores. Estas imágenes también podemos agarrar muchísimas ideas para hacer nuestros floreros, nuestros centros de mesa. Aquí vienen diferentes decoraciones, utilizan tulipanes, hortensias, diferentes estilos de flores en diferentes colores. Sirven mucho para hacer en nuestras propias manualidades también, ya que a veces no podemos estar comprando todo nuevo, pero nos pueden dar alguna idea de cómo estar reutilizando decoraciones anteriores, amigas. Las invito a que se queden a ver este video y espero hoy les pueda servir alguna de estas ideas de decoración. Aquí se los dejo con mucho cariño, espero que les guste y disfruten de este bonito video, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!